Música Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo truco de GTA V Y bueno, esto es un trucazo en el que vamos a duplicar coches Un coche cada minuto y medio Entonces, lo que necesitamos para este truco es simplemente Un garaje, vale, un garaje lleno de LGs RH8 que son gratis Y dentro de ese mismo garaje, pues necesitaríamos el coche que vamos a duplicar Yo os recomiendo que sea el Easy Entonces, yo ahora mismo estoy llamando el Easy Pero antes de comenzar, lo que necesito es deciros que Abajo en la descripción podéis comprar vuestra cuenta chetada Básicamente, chetamos tu propia cuenta en la que juegas A un precio muy barato para Playstation 4 y para PC Así que compra el link en la descripción Bueno, el sorteo de cuentas mensual de 5 cuentas Para participar tienes que suscribirte, activar las notificaciones Darle like al vídeo Comenta tu consola y mira el vídeo completo hasta el final Así podrás participar Dicho esto, yo ya estoy metiendo aquí el coche al garaje Bueno, y como he dicho Lo que necesitamos sería el coche que vamos a duplicar Que te lo pase un amigo o lo que sea O te lo compras tú Que sea un LG retro Un Slamban O también el Easy Classic Que es el mejor Que el tuneado al máximo da 1.800.000 Yo voy a duplicarlo 3 veces Como veis aquí, 3 plazas Bueno, como he dicho Compra tu cuenta chetada en la descripción Que ya están disponibles para PC Puedes comprarla para Playstation 4 y para PC Muy fiable El link de mi página está en la primera línea de la descripción Bueno, para este truco Necesitamos ayuda de un amigo Que nuestro amigo también podrá duplicar coches En este vídeo Pues hasta 4 amigos pueden hacerlo Necesitamos esta misión del casino Cobra lo tuyo Si en vuestro país se llama diferente Mirad la foto de la misión, vale Cobra lo tuyo Podéis ver la imagen de la misión Para cuando hagáis las misiones del casino Ya sepáis hasta cual tenéis que llegar, vale Para no pasaros de esta misión Cobra lo tuyo se llama en España En tu país no sé cómo se llama Pero bueno, nuestro amigo empezará la misión Necesitamos uno de nosotros O nosotros, nuestro amigo Necesitamos la misión Y entramos a la misión, ok El truco tenemos que hacerlo desde dentro de la misión Y bueno, aquí como veis ya estamos empezando Cobra lo tuyo se llama Habéis visto ya la imagen Para que no paséis cuando hagáis la misión Lo que tenemos que hacer es venir a nuestro garaje Que en mi caso está justo aquí Mi garaje donde Estás seguro de cuál es Donde habéis metido los LGs y el Easy Y el truco es tan fácil como esto Me vais a decir Nilo, pero es súper fácil Esto es falso No, no Yo pensé lo mismo Yo pensé que sería falso Porque es demasiado fácil Si no os sale el coche El Easy ahí Da igual Vosotros hacéis el truco Para hacer el truco El primer paso es Sacar el LG Perdón Sacamos el LG del garaje Nos bajamos del coche Aquí yo me confundí Yo me confundí Pero no tenéis que hacer esto Sacáis el LG Os bajáis del coche Y entráis al garaje Bajados del coche O sea, tenemos que sacar el LG Y ya ahí se nos pone el Easy Una vez sacamos el LG Y entramos de nuevo al garaje Sin el coche Nos montamos en el Easy Y lo sacamos Ahora abrimos el menú de interacción Y en vehículos Vale, en vehículos Lo ponemos aquí Solicitamos vehículo personal Y cuando pongáis Entrega en curso Ya Cuando ya haya terminado eso Metemos el Easy Nosotros subidos Con el Interacción cerrado Y como veis Ya se ha duplicado uno Para seguir Sacamos el LG Como veis ahí Sacamos el LG A ese LG no le hagáis caso Que era de mi amigo Vale Que le duplico Aquí sacamos el LG Y entramos al garaje Solos Corriendo Entramos al garaje Bajados del coche Obviamente Y lo que sería ahora es Da igual Te montas en el Easy Vale Para duplicarlo Te montas en el Easy Lo sacamos del garaje Y hacemos este proceso Con tantos LG Como tengamos Abrimos el menú de interacción Vehículos Y solicitar vehículo personal Como veis Tarda un minuto Porque Tarda como Unos segundos En que tú puedas solicitar De nuevo el vehículo personal Cuando pone ahí Entrega en curso Ya todo esto Subido al coche Vale Ya estás Pues lo metemos Perfectamente aquí Con el menú de interacción Cerrado Y como veis Cuando ya metemos el Easy Que hemos solicitado Vehículo personal Ya se duplica Y por fin El último coche Pues como he dicho De nuevo Lo sacamos Nos bajamos del coche Nos metemos de nuevo Al garaje Y lo que sería Como ya lo hemos hecho Nos cogemos Nos montamos en el Easy Lo sacamos Solicitamos el vehículo personal Subidos Y una vez Ya ponga Que tenemos el vehículo personal Ya lo metemos Y ya está duplicado Es así de sencillo Vale Esto lo podéis hacer Si llenáis vuestro garaje Vended Cada día Tres coches Como mucho Vale Lo recomiendo Porque si no Va a salir la alerta Aquí como veis Pasa el tiempo Solicitamos vehículo personal Círculo Círculo Para cerrar el menú de interacción Y ya lo metemos al garaje Vended Tres coches al día Vale Cuando llenáis el garaje Simplemente Pues os compráis otro garaje Y os salís de la misión O compráis otro garaje Metéis todos los Easy's Al otro garaje Y lo llenáis de nuevo De LG's Con un coche dentro Para que se guarde Con un Easy dentro Y otra vez lleno de LG's Para que se guarde Movemos los coches Y ya estaría Dicho esto Nos vemos Adiós